Los años de experiencia se suman en la puesta en escena Los Mosqueteros del Rey, una obra de humor escolarizada por Héctor Bonilla, Patricio Castillo, Alejandro Camacho y Pablo Valentín, quienes en el teatro solo cierran el año, y reciben el 2019 con esta puesta en escena. La comicidad es algo muy serio y hay que hacerlo con mucho rigor, y creo que tratamos de hacerlo con ese rigor que se necesita para que el público se involucre y la pasen bien, comentó Alejandro Camacho, durante la presentación de la obra Medios Mexicanos. Los Mosqueteros del Rey, se estrenó en 1986 en Buenos Aires y se sostuvo por un lustro cartelera. Ahora, en pleno 2018 y después de muchos intentos de que llegara México, el autor y director Manuel González Gil, otorgó los derechos para que sean estos grandes actores quienes continúen contando con la tradicional historia de los tres inseparables luchadores. Manuel nos hace ser nuestros propios personajes, es algo que disfruta la gente y eso hace que se involucren más, que sea como un guiño de parte del actor con el público para que se rompa la cuarta pared, más con todas las tonterías que hacemos en escena, indicó Héctor Bonilla. Se trata de una obra que se cuenta dentro de la misma apuesta, en la cual, los mismos actores se interpretan a sí mismos, tratando de contar la tradicional historia de los caballeros al servicio del rey a través de diversas técnicas de humor tradicional como la pantomima, exquisitamente expresadas por estos tres actores sólidos, de la vieja escuela. ¡Suscríbete al canal!